Cayetana vive en un mundo que se derrumba. Si me reflejo en sus ojos, ella solo tiene ojos para mí. Y solo su imaginación podrá salvarla. Yo te voy a curar. Una historia que refleja la realidad de un país, retratada en la inocente mirada infantil. ¿Los atacan? ¿Los escuren o los realistas? No somos realistas, somos terroristas. Premiada en Mar del Plata y Viña del Mar. ¿Qué has hecho? ¡Clama la sangre de tu hermano! Las Malas Intenciones. Estreno este domingo a las 16.40 por la TV Pública.